muy buenos días otro día mismo peinado misma blusa hoy vamos a encontrar a mi hermana ariel en un campo de girasoles que está creo que a unos 17 minutos de mi casa y recién nos hemos enterado que están abiertos pero hoy es el último día hoy hoy es el primo el 31 de agosto así que empieza septiembre sebastián quieres decir hola a todos así que se va a vestir se va a cambiar va a salir de sus pijamitas y vamos a encontrarnos con tía ariel para un día de aventura y ok es difícil vestirlo estos días porque la casa está es creo que estamos ahora a 24 grados su cuarto estaba a 26 afuera está a 21 pero dicen que con la humedad en el sol se siente como 28 pero hay una brisa media fresquita así que en que lo visto honestamente es tan difícil a veces decidir y no quiero acarrear un montón un montón de colchas cuando salimos sólo llevo una o dos una liviana y una un poquito más gruesa y hoy no sabemos mira como me mira dile no sabemos si vamos a ir con el carrito o si mi mamá me va a tener que cargar la última vez la última vez que nos dijeron cuando fuimos al campo de la banda nos dijeron que el terreno estaba bastante bien para tener un carrito de bebé mintieron porque fue una pesadilla tener que empujar el carrito no no lo disfrute así que hoy vamos a cambiar eso y cuéntale sebastián si mi mamá me carga estoy pesando 11 libras 11 libras que va a ser un buen ejercicio yo 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 Estoy esperando que salga el auto de Ariel Porque aunque tienen bastante parqueo Los autos se parquean bien bien juntos O cerca de cada uno Y un muchacho tuvo que ir hasta atrás de mi auto para guiarme Porque no hay lugar para retroceder y es todo tierra Así que escuchas varias ruedas girando Pero creo que le están ayudando A ver, lo pueden ver ahí Le están ayudando a salir Vamos a casa Hoy es uno de esos días que me pregunto ¿Por qué tiene que ser tan difícil mis mañanas a veces? No que fue tan difícil, pero esta mañana se ve frustrada Sebastián está tomando su siesta de momento Ahí está mi hijito descansando Soñando con perritos Entonces, mañana vienen mis papás de visita Y justo mi esposo tiene un día libre Y también se acaba de comprar un hornito para usar afuera Un horno de pizza Y dijo que quería tratar de hacer una pizza para mis papás Pero quería una masa específica Así que dije, ¿sabes qué? Sebastián se despertó a las 6 de la mañana hoy Dije, ya que está despierto Le voy a dar a comer Lo voy a bañar rapidito Vamos a caminar por el lago Vamos a recoger la masa de pizza Me voy a comprar un café para disfrutarlo Mientras hacemos todo esta mañana Necesito gasolina Necesito zapatillas También Así que tenía un plan Y dije, no voy a estar la tina de Sebastián Porque va a ser un baño súper rápido Para refrescarlo más que todo Porque va a subir la temperatura a 34 Con lo me da hoy Así que preparé el lavatorio en su baño El agua estaba perfecta Y estoy por meterlo Y justo tuvo gas Que es bueno Porque ha estado con un poquito de problemas Del estómago las últimas semanas Así que es bueno que le salió el gas Pero vació su estómago al mismo tiempo Y ensució todo el lavatorio Completamente ensuciado Así que tuve que vaciarlo Limpiarlo Volver a poner agua Bañarlo rapidito Y dije, ok, estamos bien Vamos a ir a la cafetería Y no puedo encontrar este lugar Así que estoy mirando en el mapa Estoy caminando Así que llamé a la cafetería Para que me guíen A cómo llegar a donde estaban Y honestamente estaba como a 100 metros De la puerta de entrada Pero no lo podía encontrar en el mapa Así que agarré mi café Y decidí agarrar unos Creo que se dice en español Pancetillo de canela Cinnamon buns Para traer a casa Porque nuestros pastores dicen Que esa cafetería Tiene los mejores cinnamon buns En el barrio Y dije, ¿sabes qué? Está tan fresquito Con la brisa Que está entrando del lago Me voy a sentar en su mesa afuera Estaba una señora Del otro lado del patio Y empiezan las abejas Y hay abejas Y están tratando de entrar En el cinnamon bun Están en mi pelo Están Se acercan a Sebastián Y ahí ya digo, no Vamos a caminar Vamos a sentarnos en la plaza Donde hay un poquito más viento Me voy a alejar de las flores Para que no vengan Así que Otra vez empaco todo Mientras tengo abejas rodeándonos Y voy a la plaza Del otro lado de la calle Que está Al frente del lago Y me siento A disfrutar Mi café Y mi cinnamon bun Mientras Sebastián descansa Y vuelven las abejas Y no es que me molesten Que hayan abejas Porque Son necesarias Me encanta la miel Y no me molesta Que estén a mi alrededor Si están tranquilas Pero Estas parecían Un poquito agitadas Pero Sí me molesta Cuando Se tratan De acercarse a Sebastián Porque Aunque yo y Anthony No somos alérgicos Yo no reacciono Solo me han picado Una vez En la pierna Y Mi pierna No reaccionó bien Pero como Sebastián es recién nacido No quiero Que le pique una abeja Así que A este punto Sebastián Se despertó Cruzo la segunda calle Para ya estar Al frente del lago Y empiezo a caminar Y me están persiguiendo Las abejas Tenía unas que estaban Abajo del carrito Había una Tratando de meterse En mi pelo Había una Que estaba Yendo por encima Del Moisés Y ya dije Ok Me voy a acercar Lo más que pueda Al lago Me voy a sentar En una banca Y ojalá Con la brisa Que está viniendo Se lleve Las abejas Y pude tomar Este clip Y justo en la banca Donde quería sentarme Antes de que me siente Ya veía moscas Y más abejas No sé Qué estaba pasando Hoy con las abejas Así que dije Voy a volver a la cafetería A recoger las masas Que ya he pagado Y ya nos vamos Vamos a ir a casa No vamos a caminar Hoy Así que a este punto Sebastián Ya se despertó Ya está llorando En el Moisés Porque no quiere estar ahí Porque tuve que cubrirlo Y está En Las últimas Creo que la última Semana diría Está bien alerto Así que constantemente Mirando Ya cuando lo sostienes No quiere que lo sostengas Mirando para atrás Tiene que estar mirando Para afuera Quiere ser parte De las conversaciones Quiere estar sentado En la mesa Mirando lo que pasa Cuando cenamos Y lo tuve que tapar Para que no le entren Las abejas Y ya estaba llorando Así que recogí la masa Y la chica me dice Trata de ponerlas En el frigider O en el refrigerador En el frigider Lo más pronto que puedas Así que yo estoy pensando Ok Necesitaba gasolina Y quería parar A ver un par de zapatillas Ahora ya no puedo hacer esto Sebastián está llorando Así que ya lo saco Del Moisés Adentro de la cafetería Y digo Ok Tengo que llegar De la cafetería Al auto Sin que me siga Una abeja Que estaba como Honestamente A como 300 metros No estaba tan lejos Y salgo afuera Y estoy tratando De tapar las masas Para que no le dé el sol No le dé calor Que no empiezan A hincharse Porque después Se enoja mi esposo Que arruiné su masa Y nos siguen La abeja Bueno Habían dos abejas Nos siguen Hasta que llegué al auto Estoy tratando De poner a Sebastián En el auto Sin que entre la abeja Al auto Y ya me he agitado Ya estoy molesta Y Sebastián No deja de llorar Y está haciendo su llanto Para comida Así que ahora estoy pensando Ok Me encantaría Tener las ventanas abiertas Porque no me gusta Tener un auto prendido Cuando está parqueado Y si va a comer Vamos a estar parqueados Por mínimo 10 minutos Pero estoy pensando Que La brisa sería Fantástica Por la ventana Pero si dejo Las ventanas abiertas Van a entrar Las abejas al auto Así que tengo Que prender el auto Y tengo que prender El aire acondicionado Para que no se caliente El auto Y no se caliente La pizza O la masa de la pizza Y No terminamos ahí Sebastián Fue al baño Otra vez Y justo el otro día Yo había dicho Tendría que poner Más wipes En el cargador De wipes Que tengo En su mochilita Y no lo hice Así que Saco todo Para cambiarlo Ya que estamos En el auto Y solo tengo Dos wipes Y he estado Escuchando Los gases Que se ha tirado Sebastián Y no sé Si dos wipes Va a ser suficiente Era una explosión Del número dos Así que Oh Fue Lo hice Y estuvo bien Pero esta mañana Tenía el plan De que sea Una mañana Tan tranquila Y Refrescante Y calma Y Ya No salió así Pero Lo que sí me ha mostrado Es que Yo he cambiado bastante Porque antes Cuando yo tenía Un plan Y el plan No salía Como yo quería Que salga Me Me Enojaba Y ya Como que no podía Disfrutar El momento Y aunque Me molestó De que las abejas Hayan arruinado Nuestro plan Fue bueno ver Que ya cuando Ya me senté En el auto Y dije Ya es lo que es Pasó lo que pasó Pude cambiar Mi Mi emoción Cómo me sentía Y decidir Ok va a ser una buena mañana Todavía Y ya Esa ha sido Nuestra Ha sido nuestra mañana Así que si han tenido Una mala semana O un mal día O una Mala tarde Tienen Ustedes el control De decidir Ok esto va a arruinar Mi día O En ese momento Voy a decidir De aceptar Lo que ha pasado Y cambiar Mi estado emocional Para poder disfrutar El resto de este momento O de este día Así que no vivan Enojados Porque solamente Roba la felicidad Recuperando Toda su energía Para la visita De los abuelos Hoy Y vestidito Casi casi De otoño Y medio invierno Hoy solo va a subir A 20 grados Que para mi Es la temperatura Perfecta En un día soleado Y es el día De pizza Vienen mis papás Vamos a hacer pizza Mi esposo Acaba de salir Al dentista Pero él va a ser El cocinero hoy Y Yo con ganas Y emoción De tomarme un vino Con mi papá No sé por qué Desde ayer He estado con ganas De tomar sangría Y no vamos a hacer Sangría Porque no creo Que le gustaría A mi papá Pero Ya estoy con ganas De tomar un vino blanco Así que A comer pizza Y a tomar vino Acá tenemos Todo lo que necesitamos Para la pizza Hoy Tenemos las masas Espinaca Dos tipos de queso Mozzarella de búfalo Un queso feta Salsa de tomate Más queso Prosciutto Y salame Más queso ¿Sabes? Sebastián y mi papá Quieren decir hola Dicí hola Vamos a comer pizza Dicí hola A ver qué vamos a comer Hi Sebastián He's all serious For the camera Hi 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 ¿Y qué piensas? Y ahora va la tercera pizza Y va a haber una cuarta Estoy haciendo el editing al vlog que estoy por subir Y me olvidé de contarles una historia graciosa Así que el viernes cuando vinieron a visitar mis papás Estábamos todos sentados en la mesa comiendo Y vino una abeja Otra vez con las abejas esta semana Entonces estoy sentada yo Mi mamá está sentada a mi lado Yo le estoy dando de comer a Sebastián Y mi mamá tiene en su mano Un vaso de vino Y mi esposo nos está diciendo No traten de espantar A la abeja porque puede picar Está en calmos Casi se le sube la abeja por su nariz Y una vez que él la espantó Vino al otro lado de la mesa Y no sé si la abeja trató de sentarse O en el vaso de mi mamá O en su mano Pero la reacción de mi mamá fue de hacer Esto Con la mano donde tenía su vaso de vino Y claro que yo y Sebastián Terminamos cubiertos en vino blanco ese día Pero ya no sé qué está pasando con las abejas Pero fue gracioso Porque quedó ella con la boca abierta Porque no podía creer lo que acababa de hacer Y yo no sabía qué decir Porque mi mamá me bañó en vino Y ese es el vlog de esta semana Gracias por sentarse Y mirar y disfrutar De las cosas que hacemos como familia nosotros Y nos veremos pronto en otro vlog Que sean bendecidos Chao